En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amigos queridos, quiero contarles una experiencia que tuve en mi adolescencia. Casi debo decir en mi infancia. Una vez fui a estudiar con unos compañeros de colegio, y cuando debía de volverme a la casa, tomé el bus equivocado. Es una anécdota que es muy conocida en mi familia, por supuesto. El bus que yo debía tomar, debía decir la palabra floresta, pero el bus que yo tomé, decía la palabra florida. De manera que me fui para un barrio completamente diferente, me pegué la perdida del siglo, y tuvo que ir mi mamá a rescatarme. Yo tenía tal vez como unos 12 o 13 años de edad en esa época. En ese tiempo, amigos, yo no utilizaba gafas. Y precisamente, a raíz de esa anécdota, se descubrió que mi vista no era tan buena como yo hubiera creído. Ahí se descubrió que yo tenía miopía. Tenía un problema de miopía. Pero yo nunca me había dado cuenta de que tenía miopía, porque toda la vida yo había visto, pues, era lo normal para mí, que las cosas se iban volviendo borrosas a partir de una cierta distancia. Pero yo ni siquiera tenía el concepto de lo borroso, porque, repito, siempre había visto así. Esta experiencia me llama la atención, porque me hace ver que a veces uno no sabe de qué se está perdiendo. Mis papás tomaron medidas en el asunto, se dieron cuenta de que el problema tenía que ver con mis ojos, me llevaron al optómetra, se hicieron los exámenes del caso, y así tuve mis primeras gafas. Por supuesto, el día que yo me puse esas primeras gafas y pude ver con nitidez, me di cuenta que nunca había visto con nitidez. Es decir, en ese momento descubrí de qué me estaba perdiendo. Y esto me llama la atención, porque creo que a veces uno puede pasar por la vida sin darse cuenta de cosas que uno no ha sabido extrañar, porque tampoco sabía que existían. Es decir, si uno no las ha tenido nunca, pues, no tiene una razón para extrañarlas, uno no sabe que eso le está haciendo falta en la vida. Y en este sentido, me parece que uno necesita criterios externos que cumplan la misma función, que cumplen unas buenas gafas, en un niño miope como era yo, en esa época. Ahora ya no soy un niño miope, soy un adulto miope. Era necesario que llegaran unas gafas para darme cuenta de qué me estaba perdiendo. La importancia que tiene la charla del día de hoy, que hemos llamado Camino de Crecimiento, es precisamente el ayudar a tener esos anteojos. Es decir, ayudar a tener un recorrido por cuáles son los tesoros que la vida humana debería tener en términos emocionales, en términos morales y en términos espirituales. Porque en la medida en que uno se da cuenta, lo que podríamos llamar el camino estándar de crecimiento, lo que en psicología se llama psicología evolutiva, a medida que uno se da cuenta del camino estándar, entonces uno puede empezar a darse cuenta de cuáles son aquellas cosas que a uno le han hecho falta. Aquellas cosas que uno no ha tenido. Esa es una introducción a este tema. La otra introducción tiene que ver con una palabra que los que hemos nacido en la Renovación Carismática Católica apreciamos mucho. Es la palabra sanación. Continuamente en las diversas misiones que tengo que realizar en muchos sitios, aparece esa palabra, la palabra sanación. Y una cosa que me llama la atención es el poder de convocación que tiene esa palabra. Cuando se habla, por ejemplo, de un sacerdote que tiene un don de sanación, acuden, por supuesto, muchísimos enfermos. También hay muchas personas que han ido tomando conciencia de que tienen dificultades emocionales, tienen heridas en su pasado y quisieran sanar esas heridas. O tal vez hay personas que se han dado cuenta de que tienen graves carencias, es decir, cosas que les han hecho falta, cosas que no llegaron a tiempo. Así como, por ejemplo, yo tenía una carencia de vista de larga distancia. Yo no veía bien de larga distancia. Entonces, hay mucha gente que se va dando cuenta de eso. Pero lo que más me llama la atención a mí, no son las personas que ya se han dado cuenta de lo que les hace falta, sino de cuántas personas no se han dado cuenta de lo que les hace falta. En cierto sentido, se puede decir que esta predicación es una invitación para descubrir cuántas cosas a muchos de nosotros nos han hecho falta. Pero, por supuesto, esta especie de diagnóstico no es una invitación a la depresión, no es una invitación a la amargura, no es una invitación para que tú digas, claro, lo que yo siempre dije, esta vida es una porquería, claro, eso explica por qué siempre me siento mal. No se trata de buscar una explicación para la amargura, se trata de encontrar una puerta para una vida diferente. Durante los años de mi formación sacerdotal, había muy diversas materias. Un sacerdote, para formarse, requiere unos cuantos años de estudio de lo que se llama filosofía, y luego otros años de estudio de teología. Tuve la fortuna de tener muy buenos profesores en general, y dentro de las materias de mi formación filosófica, tuve dos materias, dos cursos, solamente dos cursos, o sea que no me considero un experto en el tema, dos cursos de psicología. Uno se llamaba psicología general, y el otro se llamaba psicología evolutiva. Para mí, lo más novedoso, y además tuve una buena profesora, fue la psicología evolutiva. Sobre todo porque la psicología evolutiva es una disciplina que tiene, yo diría, menos de 100 años en la historia de la humanidad. Básicamente, lo que mira la psicología evolutiva, es como el ser humano es un ser en construcción. Como cada uno de nosotros, en ese sentido, se parece como a un edificio, en donde primero es necesario poner bien unos cimientos, y luego pues vienen los primeros pisos y luego los pisos más altos, hasta llegar a los hermosos penthouse y las bellísimas azoteas. Pero no tiene sentido tener unas buenas azoteas si los cimientos están mal. Entonces, la psicología evolutiva fue algo que me llamó poderosamente la atención. Mi formación psicológica no va mucho más allá. Tengo un hermano que es psicólogo, tengo buenos amigos que son psicólogos a los cuales les hago tratamiento. No, mentiras. Tengo buenos amigos psicólogos, aprendo mucho de los psicólogos, leo bastante sobre el tema, y además ustedes saben que uno como sacerdote continuamente está muy, pero muy cerca a muchas realidades emocionales, mentales, cognitivas, afectivas, que son realmente una amplia área de intersección con el trabajo de los psicólogos. Entonces, esa es la introducción al tema. La psicología evolutiva va mirando cómo el ser humano se va formando, cómo cada uno de nosotros es siempre un ser en camino, cada uno de nosotros es realmente un peregrino. Pero en ese peregrinar hay tesoros que hay que ir recogiendo, hay tesoros que hay que ir recibiendo en momentos oportunos. Hace poco estaba ofreciendo un curso en la ciudad de Palencia, en España. Palencia queda al norte de Castilla, un poco más al norte de Valladolid, y es uno de los puntos conocidos de las rutas que llevan al famoso santuario de Santiago de Compostela, que queda pues en Galicia, en ese país, en España. De manera que el lenguaje de los peregrinos y el lenguaje del caminante es un lenguaje que está muy presente en toda esa zona de España. Y una cosa muy interesante del camino de Santiago, que como ustedes saben muchas personas hacen a pie, es que es necesario dosificar las fuerzas, pero también es necesario recibir las ayudas respectivas. Nadie puede empezar, por ejemplo, de Palencia y acabar en Santiago de Compostela en una sola jornada. Es absolutamente imposible. Entonces te toca dosificarte, y además tienes que ir recibiendo ayudas por el camino. Y esas ayudas, esos alimentos, esos hospedajes, esos hospedajes, eso que vas encontrando en el camino es lo que garantiza que vas a poder llegar a tu meta. A raíz de eso, desde hace años he estado pues estudiando este tema de psicología evolutiva, aunque repito, no me considero un experto ni mucho menos. Y lo que ustedes tienen en sus manos, y que por supuesto pueden llevar a sus casas, esto también se va a publicar en internet, lo que ustedes tienen en sus manos es la síntesis, créanme, que de muchos años de trabajo. Esta es la síntesis de mucho tiempo de observación sobre lo que sucede cuando una persona hace un camino, el camino más importante de todos, que es el camino de la vida. Sin más introducciones, observen que en la hoja que ustedes han recibido hay una distribución por edades. Bueno, quiero hacer dos anotaciones sobre el cuadro que ustedes tienen ahí, que repito, es una síntesis de muchos años de trabajo. Esas edades son simplemente edades típicas. Eso quiere decir que algunas personas pueden recibir algunos de estos regalos, tesoros, subsidios, los pueden recibir antes, y otras personas los pueden recibir un poco después. Pero ustedes se pueden dar cuenta, ustedes se podrán dar cuenta, de que en general la secuencia que aparece ahí tiene una lógica. Y que realmente, cuando ha faltado uno de los escalones, es difícil, difícil avanzar por la escalera. Pero aquí viene la segunda noticia. La segunda noticia es que para nosotros, los que creemos en la fuerza regenerativa del ser humano, los que creemos en la plasticidad del cerebro, pero sobre todo los que creemos en el poder regenerador del amor de Dios, sabemos que Dios tiene la potestad de visitar cualquier área y cualquier época de nuestra vida. A lo largo de casi 25 años de vida sacerdotal, he visto cosas absolutamente sorprendentes. Y sobre todo he aprendido que el único que tiene la última palabra en la historia de cada persona es solamente el Señor. O sea que si tú descubres en el recorrido que vamos a hacer, si tú descubres que hay peldaños que faltan dentro de tu escalera, yo te invito a que no entres simplemente en tristeza, sino pienses que muchos de esos elementos el Señor los tiene ya preparados como regalos para ti. Que sirva de consuelo también decir que muchos de los santos que ustedes y yo apreciamos fueron santos a los que les faltaron escalones. Es decir, no debemos imaginar las vidas de los santos como hombres que tuvieron el papá perfecto, la mamá modelo, la infancia sin traumas, todo le sonreía y entonces ahí salió un santo. Bueno, no es así. Si uno piensa en algunos de los santos, uno dice, realmente la vida de ellos estaba programada para todo menos para el amor. Yo quiero recordar aquí a un santo que muchos de los que estamos en esta sala queremos mucho, San Martín de Porres. San Martín de Porres era hijo ilegítimo de un papá que se avergonzaba de él, de un papá que no estuvo presente, de un papá que precisamente por negarlo lo hizo pasar por situaciones de gran pobreza. San Martín de Porres además era hijo de un español y de una mulata que en esa época vivía en lo que todavía era Colombia, hoy es Panamá. Esa mujer era de test bastante oscura y San Martín, que en esa época pues no nació llamándose San Martín, pues tenía la piel bastante oscura. Martín de Porres fue despreciado racialmente, fue discriminado, fue humillado, fue tratado con verdadera grosería por sus propios compañeros. Martín de Porres sufrió lo que hoy llamamos bullying, es decir, esa opresión, ese desprecio, ese insulto de la gente de su mismo grupo y edad. De los insultos que se pueden decir en internet sin que me los censuren, uno de los que recibió dolorosamente Martín de Porres en su tierna infancia fue perro mulato. Imagínate un niño negado por el papá, un niño que crece en la pobreza, un niño con exclusión racial, un niño con discriminación, humillación y matoneo. Suma todo eso y dime, ¿qué crees tú que se puede esperar de esa persona? Y te puedo asegurar que tal vez lo que uno esperaría es una persona llena de qué? Pues de resentimiento, de dolor, quizás un criminal, quizás un psicópata incluso. Pero ¿cómo es conocido Martín de Porres en la historia de la iglesia? Martín de la caridad. Ese que fue despreciado, que no tuvo papá, que fue discriminado, que fue humillado, conoció tanto y recibió tanto del amor de Dios que el que estaba programado, entre comillas, por la vida, programado por la vida para ser un desastre y para ser amargo y para ser resentido, es hoy conocido como Martín de la caridad. De las cosas que más me sorprendió cuando mi comunidad religiosa, yo soy dominico, como se nota por mi hábito, cuando mi comunidad religiosa me envió a hacer estudios de doctorado a Dublín, en Irlanda, de lo que más me sorprendió fue que en la iglesia donde yo estaba, la iglesia del convento donde yo vivía, hay un pequeño recinto que lo conocen como el Saint Martins Shrine, el santuario de San Martín. Impresionante, en un país de raza blanca, en un país tan supremamente marcado por lo que significa ese tipo de raza, el negrito Martín, no solo es popular, es tan popular que durante años la publicación católica más fuerte en Irlanda se llama la revista de San Martín, el Saint Martins Magazine. Bueno, esas son las grandezas del amor. ¿Esto por qué lo digo? Para recordar a todos que nadie está definitivamente condenado y que si nos han faltado escalones en la escalera, no es para que nosotros nos rindamos a la tristeza, sino más bien para que sepamos que son oportunidades para que el Señor haga su obra. Si me pongo a contarles ejemplos de santos, no llegamos a la guía que tenemos entre manos y me interesa que hagamos ese breve recorrido. ¿Cuál es la primera lección que tiene que recibir una persona? ¿Cuál es la primera y más importante lección? Es lo que se recibe del cero, es decir, del nacimiento y aún antes del nacimiento, de cero a un año. Eres amado. Esa es la primera lección, ese es el primer escalón. Y por eso el primer desastre, la primera violencia, la primera agresión que se puede tener contra un ser humano es ¿Usted por qué apareció en el vientre de esa señora? Es decir, los hijos no deseados, los hijos vistos como un problema, los hijos vistos como un obstáculo, ya se les está quitando el primer escalón. Porque el primer escalón que requiere todo ser humano es Eres amado. Queríamos que tú existieras. Y en esto la iglesia católica ha sido absolutamente inflexible. Yo espero en Cristo, que va a ser absolutamente inflexible hasta el fin de los tiempos. Me explico. La iglesia no tolera que ningún ser humano empiece su existencia si no va de por medio esta frase Eres amado. Por eso la iglesia se opone radicalmente a ese tipo de experimentos genéticos que lamentablemente ya se están haciendo en algunos países como Inglaterra. ¿Qué pasa cuando un papá y una mamá dicen Oye, ¿por qué no diseñamos a nuestro hijo? ¿Tú cómo quieres que sea? Así, chaparro, feo, gordo y calvo como tu papá o que sea. ¿Cómo quieres que sea? No, mejor que sea alto y con cabello abundante, ojalá rubio y ojos verdes. Ese tipo de modelos de belleza que tenemos. Y entonces ya hay tecnologías que quieren empezar a influir en los genes de manera que se pueda diseñar al ser humano. Se pueda diseñar qué tipo de bebé se quiere. Pero, ¿qué hay detrás del diseño de un bebé? El diseño de un bebé implica que yo lo que quiero es un producto. Así como cuando yo quiero comprar un carro. Por ejemplo, un Mercedes, digamos. Dar un ejemplo al azar. Si quiero comprar un Mercedes, yo no quiero cualquier Mercedes. No, ese color no me sirve. Yo quiero este otro color. Esas ventanas no me sirven. Quiero esto otro. Cuando yo le pongo condiciones al producto que estoy diciendo, que me voy a satisfacer, yo. Por eso la iglesia no tolera que se le pongan condiciones al producto. Cuando se dice, ah, yo no quiero un niño mongólico. Perdón la palabra, que sé que es ofensiva. Pero así habla la gente. No, yo no quería un niño mongólico. Mátenlo, salió mal el producto. Mátenlo. Esa lógica jamás podrá ser la lógica de la iglesia por una sencilla razón. Porque el primer escalón que necesita el ser humano es queríamos que existieras. Queríamos que vinieras. La única bienvenida posible, la única base posible es esa. Y esto es entre paréntesis. Este es el daño que realizan todos los anticonceptivos artificiales. Y si esto no es popular, lo lamento. Pero yo tengo que hablar en nombre de tantos seres humanos que han sido eliminados. ¿Cuál es el problema de los anticonceptivos? ¿Cuál es el problema de utilizar un preservativo, tomar unas pastillas, ponerse un dispositivo intrauterino? ¿Qué hay en la cabeza de una mujer que está utilizando un anticonceptivo? Porque sobre todo es la mujer, la química de la mujer, el cuerpo de la mujer y la matriz de la mujer lo que es manipulado en la mentalidad anticonceptiva. ¿Qué es lo que hay detrás de ese anticonceptivo? Lo que hay detrás de eso es meterle en la cabeza a la mujer un hijo es un problema. Esa muchacha, que por ejemplo, tiene su novio y está teniendo relaciones con su novio y está tomando muy juiciosa esos anticonceptivos, en el fondo, ¿qué es lo que está pensando ella? Y si falla esta pastilla, me disculpan la grosería. ¡Jue madre, problema en el que me meto! Es decir, para esa mujer, ¿qué es un niño? Un problema. Una mujer que está tomando anticonceptivos durante 10 años, y las cifras son de ese tamaño en muchos casos, durante 10 años le está mandando a su cerebro la orden de que un hijo es un problema, un niño es un problema, un bebé es un problema. ¿Qué pasa cuando esa bebé, cuando esa mujer un día queda embarazada, porque decide que ahora sí? Suponiendo que la naturaleza se lo permita, porque esa es la otra. Que después de que durante mucho tiempo podían y no querían, luego cuando quieren, no pueden. Pero supongamos que sí quiere y sí puede y queda embarazada. Como durante tantos años ha programado todas las sinapsis de su cerebro, en términos del lenguaje, un niño es un problema, yo conozco esas historias. Esas son las mamás que durante dos años y medio se sienten felices sacándose fotos en el Facebook con el bebé, amamantando el bebé, bañando el bebé, caminando con el bebé, saliendo de compras con el bebé, la manera como el bebé se cae, como el bebé rebota. Es decir, todo lo del bebé les parece simpático. Pero ¿qué pasa cerca de los dos años de edad del bebé? Que el bebé deja de ser un muñeco y empieza a ser realmente una carga. Porque resulta que el bebé empieza a caminar mucho, empieza a preguntar mucho, empieza a tropezarse con todo, empieza a enfermarse y todos los bebés del mundo tienen una conspiración para enfermarse a las dos de la mañana. Esa es una conspiración no escrita, pero es algo que funciona. Todos se enferman a las dos de la mañana. ¿Qué significa eso? Que cuando el bebé deja de ser una diversión, cuando deja de ser una anécdota, cuando empieza a ser un ser humano que demanda de veras atención, entonces ¿qué? Pues empezar a llenar a los bebés de pantallas para que no pongan problema la pantalla del juego, la pantalla del celular, la pantalla del Nintendo, la pantalla del Wii, la pantalla de lo que sea, la pantalla de Internet. Es decir, que el niño no ponga problema conseguirle niñera al niño, que el niño esté ocupado, que el niño entre al jardín. Es decir, ya pronto tendremos jardines infantiles que están anexos a salas de parto. De modo que ya sale del parto, sale de una vez para el jardín infantil para que tenga estimulación tempranísima. Tempranísima, tempranisísima. Pero es por eso, porque la mentalidad de que un niño es un problema, eso no se quita. Las mujeres que creen, no, yo por ahora, por ahora no, nos estamos cuidando. Expresión que me indigna hasta el máximo, porque cuando una mujer dice, nos estamos cuidando, está diciendo, un hijo es una amenaza. Eso es lo que está diciendo. ¿De quién se cuida uno, por Dios? Uno se cuida de un perro bravo, uno se cuida de un atracador. Nos estamos cuidando. Nos estamos cuidando significa que para usted, el hijo que va a tener, ya es un problema suyo. Eso es lo que significa. Y usted está programando su cerebro, y usted cree, y aquí hay gente que estudia medicina y sabe más de eso que yo, usted cree que la sinapsis y asociaciones mentales de su cerebro, usted las puede destruir con dos semanas o con tres semanas. Usted lleva diez años programando su cabeza para pensar que su hijo es una amenaza, que su hijo es un peligro y que hay que cuidarse de él. Y usted cree que el día que queda embarazada, entonces va a decir, no, ahora este sí lo amo. Ahora este sí lo amo es salir del problema del embarazo y de ahí en adelante, entonces a ver cómo sigue mi vida sin que se note mucho que fui mamá. En una gran cantidad de países, el índice de felicidad que es una cosa que existe, cómo miden la felicidad es un poco difícil para mí, pero existe una cosa que se llama índice de felicidad, el índice de felicidad cae apenas la persona tiene hijos. No me lo estoy inventando. Busque usted en eso que parece que lo sabe todo que se llama internet, ponga entre comillas índice de felicidad y busque nacimiento, busque hijos como palabra adicional y usted encontrará que en una gran cantidad de países, el índice de felicidad cae apenas la persona tiene hijos. No tiene nada de extraño una mujer que se ha esterilizado voluntariamente durante 10, durante 12 años, en la práctica está diciendo un hijo es un problema. ¿Tú crees que esa mujer se va a sentir realmente realizada y se va a sentir feliz el día que está embarazada después de decirse a sí misma durante tantos años hijos no quiero, cuidado con un hijo, me estoy cuidando, cuidando de que venga un hijo. Entonces, ¿qué hay que recibir? ¿Cuál es el primer escalón? ¿Cuál es el fundamento? El fundamento es eres amado. A eso lo llamamos el bien de la existencia, a eso lo llamamos la importancia del sí. Lo más hermoso que le puede pasar a un ser humano es un sí, ser recibido con un sí. Y ser recibido con un sí aunque tenga una pequeña o grande limitación física. Ser recibido con un sí así tenga una pequeña o grande limitación mental. pero sobre todo ser recibido con un sí sea hombre o mujer porque en este sentido hay unas discriminaciones absolutamente crueles sobre todo contra la mujer en muchísimos países. Es decir, el solo hecho de que nació mujer ya es una desgracia, ya es un problema, no ha debido nacer y de hecho en muchas partes las eliminan, eso se llama feminicidio, las eliminan simplemente porque era mujer. Lo primero que tiene que recibir el ser humano es un sí. lo primero que tiene que recibir es el bien de la existencia. ¿Cuándo se debe preparar una mujer para darle ese sí al bebé? Por favor, escúchenme todas pero especialmente las niñas, las jovencitas, también las mamás, también las abuelitas, aunque en Boyacá a veces dicen lo que juejue. En todo caso, escúchenme sobre todo las niñas, las señoritas, escúchenme, el momento de empezar a decirle sí a los hijos es hoy. Y ya quizás les cogió el tarde un poco. Es decir, empezar a amar a los hijos no es algo que debe suceder cuando la prueba de embarazo dice que efectivamente viene un ser humano en camino. El momento para empezar a decirle sí a la vida es hoy. Y es muy importante que todas las mujeres, pero desde niñas, se sientan felices de ser mujeres y felices de tener en el centro de su ser la posibilidad de dar vida. Esto es muy importante. Por supuesto, este no es el lenguaje que maneja el mundo. El mundo quiere que tú utilices tu cuerpo más o menos para tu propio placer y el placer de otros. Y no es que esté mal de por sí el placer tiene su lugar en la vida humana, pero es muy importante que desde ya te prepares a dar ese sí. Entre los años uno y dos viene otra fase, otro escalón. Ese escalón lo llamamos orden. es descubrir el bien de la autoridad. Es decir, los dos grandes bienes que hay que recibir son el bien de la existencia y el bien de la autoridad. El bien de la existencia está representado fundamentalmente por la mamá, aunque la mamá también tiene autoridad, y el bien de la autoridad está representado sobre todo por el papá, aunque el papá por supuesto también hace sentir el bien del amor y de la existencia. El bien de la autoridad aparece en la vida del niño con la palabra no. La palabra no es muy importante, porque la palabra no es la primera palabra que trae orden a la vida. ¿Cómo se educa a un niño? A un niño no se educa únicamente con la palabra sí. Al niño hay que educarlo con la palabra no. Mamá, quiero otro chocolate. Ahora, no, hijo. Ese no que le está diciendo. No todo el tiempo es tiempo de chocolates. Este no es tiempo para chocolates. Este no es tiempo para dormir, por ejemplo. Entonces, si uno va a dormir, este no es tiempo para dormir. No duerma, no es tiempo para dormir. Y ahí está la mamá educando al hijo. No es tiempo para dormir. Educar, esto es muy importante porque nos están queriendo meter en la cabeza que se educa únicamente a base del sí. Eso no es cierto. El no es fundamental. Hay cosas en las que no tienes derecho. Hay programas que no debes ver. Hay extraños con los que no debes hablar. No todos los lugares de la casa son adecuados para orinar. No todos. Hay lugares que no son adecuados para orinar. Hay unos pocos sitios que son apropiados para orinar. Pero yo quiero orinar aquí. No, no, este no es lugar de orinar. Este no es tiempo de orinar. Entonces, ¿dónde empieza la educación? La educación empieza en el no. Y el no hay que saber decirlo. Esto es tan hermoso porque en la Biblia es exactamente lo mismo. Si tú miras cuando Israel era niño lo amé, dice la Escritura. Cuando Israel era niño lo amé. ¿Y cómo lo amó Dios? Diciéndole que no. ¿Dónde está eso? Los mandamientos. No mates, no mientas, no adulteres, no envidies. Y no hay que mirar en eso una visión negativa, ni turbia, ni oscura. No. Cuando yo veo, por ejemplo, a esta hermosa madre que está educando a este precioso hijo, el hecho de que ella le diga, no te sientes así, ay, lo está traumatizando, ya ese niño, ya ha quebrantado el libre desarrollo de la personalidad. No, el no es muy importante. Y hay personas que por falta de no, por falta de no, en realidad se les ha destruido. No se les enseñó que había que poner un freno. No se les enseñó que no eran los dueños del mundo. No se les enseñó que no eran el centro del universo. Entonces, creyeron que eran el centro del universo. Pero como dicen los españoles, la realidad es tozuda. Y la realidad se te lanza a la cara y la realidad te dice, pues usted cree que es el centro del universo, ¿sabe qué? Pues va a ser que no. no. Entonces, si tu familia, si los papás no preparan con el no a los hijos, en el fondo los están odiando porque los están lanzando a una vida que no les va a decir siempre que sí. Entonces, yo miro algunos seres humanos, seres humanos que existen sobre este planeta y uno se da cuenta cómo muchas de estas personas fueron terriblemente destruidas por falta de no. varios de esos que se han suicidado directa o indirectamente fueron personas que no aguantaron dejar de ser el centro. Estaban acostumbrados a que todo el mundo tenía que venerarlos, aplaudirlos, quererlos, que tenían que mantenerse en la cúspida del éxito, que siempre podrían obtener más triunfo o siempre podrían obtener más dinero o sobre todo siempre podrían hacer las cosas a su modo. Y resulta que así no es la vida. Entonces, te das cuenta que los dos pilares fundamentales de la vida se llaman el sí y el no. El sí quiere decir sí te amo y el no quiere decir hay orden para tu vida. Y esas, ese sí y ese no son los que forman la vida. Es decir, la vida entera, la vida humana entera está montada sobre el sí y el no. Y saber decir que sí, sí te amo hijo, pero no voy a dejar que hagas esto. Eso es educar. Ese es el resumen de la educación. Saber decir que sí y saber decir que no. Ese es el resumen de la educación. En eso consiste educar. Educar a los pequeños y educar también a los grandes. Entre los tres y los cuatro años de edad vienen dos descubrimientos muy importantes. El descubrimiento de la corporeidad. El descubrimiento de la corporeidad tiene que ser bello. En esas edades los niños empiezan a descubrir las partes de su cuerpo que les faltaba descubrir. Descubren su cuerpo. Ese es el momento para que aprendan a querer el hecho de tener un cuerpo. El hecho de poder moverse según las circunstancias que cada uno tenga en su gran mayoría. Eso implica el juego. Eso implica la movilidad. Eso implica la actividad y el encuentro con la naturaleza. Imagínate lo que están perdiendo los niños que todo lo conocen a través de una pantalla. Por Dios no sabemos el daño tan salvaje que se les está causando a esos niños. A esas niñas el contacto con la naturaleza es indispensable. ¿Por qué es indispensable? Porque resulta que la naturaleza pone delante de nosotros el más hermoso desafío pero también la más bella oportunidad. Si ustedes recuerdan en la Sagrada Escritura se nos dice que Dios le presentó la naturaleza a Adán ¿para qué? Para que le diera sentido. Y en aprender a darle sentido a la naturaleza en darle un significado a la naturaleza al mismo tiempo soy abrazado por la bondad del ser que pervive en todo cuanto Dios ha creado enseña Santo Tomás de Aquino. Entonces recibo el abrazo del ser y ejerzo la posibilidad de darle un sentido a lo que voy encontrando. Es indispensable el encuentro con la naturaleza. Hay que buscar a toda costa que los niños no queden prisioneros únicamente de sus juegos electrónicos. ¿Cuál es la diferencia entre un juego electrónico y salir a un parque por ejemplo y caminar por medio de unos árboles o descubrir un arroyo? Ambas cosas pueden ser vistas como una distracción o como un juego pero ¿cuál es la gran diferencia? Que en los juegos esos jueguitos que están por ahí que están en las maquinitas y en las pantallas en los juegos el sentido del juego ya lo marcó alguien. El creador de ese juego. Entonces en este juego por ejemplo lo que hay que hacer es disparar una bolita que tiene que rebotar aquí para llegar allá y hacer esto tenemos que vencer a los adversarios esos son juegos esos son los juegos electrónicos. Los juegos electrónicos pueden desarrollar algunas destrezas y yo no quiero aquí satanizar a los juegos electrónicos pueden tener un lugar en el desarrollo de algunas destrezas intelectuales pero si le quitas la naturaleza a tu hijo le estás quitando la oportunidad de que reciba en su versión primigenia la bondad misma del ser sin ninguna mediación y el encontrarse con la naturaleza sin ninguna mediación hace que surja de lo profundo de cada niño y de cada niña como en Adán la urgencia de darle un significado a lo que encuentra y esa capacidad de darle un sentido a lo que en principio es caótico o es amorfo es indispensable en la vida ¿por qué? porque muchas veces la vida va a ser amorfa y va a ser caótica entonces ¿qué pasa? que cuando tú enfrentes la vida la vida no se parece a un juego electrónico ¿por qué? porque en la vida hay una gran cantidad de caos y hay una cantidad de reglas que nadie sabe cuáles son ni cómo funcionan llevar a los niños al contacto con la naturaleza es suscitar en ellos una respuesta de sentido una respuesta de asignación de sentido y esa respuesta de asignación de sentido los prepara para múltiples circunstancias en la vida en las que no tendrán reglas ¿no te ha pasado que a veces llegas a una empresa a trabajar y dices bueno pero aquí ¿cómo es que funciona esto? o sea aquí realmente ¿quién manda? aquí ¿qué es lo que se quiere? pero si hay esto entonces ¿por qué esto? aprender a lidiar con la contradicción aprender a lidiar con el caos es una de las hermosas y pedagógicas tareas que cumple la naturaleza entonces pues necesitamos eso entre los 3 y los 4 años se descubre la corporeidad y viene a empezar a hacerse conciencia de la diferencia entre lo masculino y lo femenino en el blog de este servidor que está obviamente para todos ustedes se llama fraynelson.com slash o barra o diagonal blog fraynelson.com barra blog tengo muchísimos muchísimos artículos sobre hombres y mujeres en que consiste el amor típico del hombre el amor típico de la mujer en este momento no podemos desarrollar ese tema pero pero si hay algo que quiero decirte dichoso el niño dichoso la niña que puede percibir estas dos cosas es decir la diferencia que hay entre el amor masculino y el amor femenino en esencia lo mínimo que te puedo decir en un minuto que me regales es que el amor femenino muy conectado por la naturaleza misma con el amor materno la palabra que prima es la palabra continuidad y detrás de la palabra continuidad está la palabra soporte en el amor masculino la palabra que prima es la palabra discontinuidad y en la palabra discontinuidad está la palabra exigencia está la palabra meta y otras palabras parecidas eso que quiere decir que el niño sobre todas esas edades estas edades claves tres, cuatro años aprende a percibir al mismo tiempo lo que significa ser apoyado y soportado por un amor femenino y al mismo tiempo llamado a crecer y en cierto sentido exigido por el amor masculino sé que esta es una caricatura demasiado apresurada pero esto es lo que nos da el tiempo y simplemente te invito a que profundices en el asunto lo cierto es que los niños aprenden a diferenciar las dos cosas y las dos las necesitan necesitan sentir por una parte el apoyo que es muy típicamente materno y por otro lado esa especie de exigencia esa invitación a crecer esa invitación a llegar a la meta que es típicamente masculina los niños se dan cuenta de las dos cosas y por eso hay que realmente orar con lágrimas en los ojos por aquellos niños a los que se les está robando esto por aquellos niños que están siendo criados por dos papás o por dos mamás simplemente porque una ley lo permitió esos niños son niños a los que se les está robando esta posibilidad y ellos yo conozco varios testimonios y los he publicado en distintos servicios pues de difusión que utilizo y ellos al pasar el tiempo se dan cuenta de eso se dan cuenta de que claro puede haber amor y el amor de mujer es muy bello y el amor de hombre es muy bello pero precisamente en la complementariedad hay una hermosura normalmente a esa edad entre los 3, 4 años es donde primero se percibe que hay esa diferencia entre esos dos modos de amor ¿qué pasa entre los 5 y los 7 años? entre los 5 y los 7 años se va constituyendo lo que llamamos el alfabeto emocional no estamos diciendo que es el origen de las emociones por supuesto que prácticamente desde su primer año de vida los niños conocen emociones conocen alegría tristeza rabia etcétera el alfabeto emocional es el empezar a adquirir la capacidad de poner en palabras ¿qué te pasa? si yo le pregunto al niño de 2 años bueno a ver cuéntame ¿por qué esa cara? el niño de 2 años no tiene mayor capacidad de decirlo pero hacia el final de los 4 años de edad hacia los 5 años de edad el niño empieza a poder describir en palabras aprovechen los que son papás los que van a tener o tienen hijos en esas edades no solamente entre ustedes sino quienes están siguiendo esta transmisión por internet o quienes miren después este video por favor gócense ese tiempo es muy importante la conversación en ese tiempo el preguntarle al niño ¿tú qué sentiste? el llevar al niño a que amplíe su vocabulario emocional mire yo he hablado por una parte lo he hecho yo mismo consejería matrimonial pero también he hablado con otras personas que hacen consejería matrimonial o que han tenido casos parecidos incluyendo a mi hermano el psicólogo y una de las cosas que he visto que conocen esas personas los que hacen consejería de pareja y que yo mismo lo he visto es que hay una barrera de alfabeto emocional bárbara en muchísimas personas es decir simplemente carecen de las palabras para expresar qué es lo que les duele qué es lo que les falta el momento en el que se empieza a construir el alfabeto emocional es usualmente hacia el final del cuarto año de edad cuando ya el niño puede decir un poco más por qué estás disgustado sí por qué estás disgustado qué fue lo que no te gustó te sientes triste sí tienes miedo por qué es decir ya la persona empieza a poder expresarse este es un regalo muy grande que ustedes le pueden dar a sus hijos que los hijos de ustedes tengan esa capacidad de expresarse emocionalmente es prepararlos para que sean mejores papás mejores esposos mejores esposas mejores mamás un hombre sobre todo los hombres solemos tener grandes dificultades en esto las mujeres aquí a estas edades antes de los cuatro años de edad ya empiezan a tomar la delantera en muchas cosas entre otras en la capacidad de expresión de emociones los hombres nos empezamos a quedar atrás los varones nos empezamos a quedar atrás ya en estas edades eso se nota en la capacidad de verbalizar la capacidad de poner emociones en palabras pero eso es un desastre eso es un desastre porque un día ese muchacho por ejemplo va a querer ser novio va a querer ser esposo y si ese muchacho no tiene una capacidad de expresión emocional entonces se convierte en una especie de enigma y en una especie de bloqueo y en una especie de problema y créanme que todas las familias y todas las parejas tienen dificultades y el camino más sano para avanzar en las dificultades es poder hablar es poder poner en palabras lo que te está sucediendo eso es lo mejor eso es lo más grande que tienes y si tú no eres capaz de poner en palabras lo que te está sucediendo y por dentro la indignación el disgusto la frustración van creciendo el camino que solemos tomar los hombres es el camino de gritar el camino de agredir el camino de atacar pero es eso pura falta de alfabeto emocional hay una recomendación que la conocí en mi primer director la aprendí de mi primer director de tesis en los estudios estos que tuve que hacer en Irlanda un hombre muy interesante con una formación filosófica teológica y psicológica bastante amplia y él le recomendaba a todos pero muy especialmente a los hombres un ejercicio que yo lo voy a recomendar aquí también yo sé que es cosa que nosotros los hombres siempre hemos visto ay eso es como para niñas desocupadas adolescentes en crisis ¿de qué estoy hablando? lleva un diario oh no hasta aquí teníamos que llegar ¿un diario? entonces tengo que sí querido diario hoy Susana me hizo mala cara me sentí guácala claro uno de hombre uno siente como que se está feminizando no nada uno es varón uno es varón y se arregla la cosa se arregla la cosa es que no se arregla se arregla la cosa es que echaste a perder tu matrimonio se arregla la cosa es que echaste a perder a tus hijos se arregla la cosa es que destruiste tu vida a eso llama ser varón a eso llama ser exitoso entonces este hombre muy interesante que les digo que fue mentor director mío durante un buen tiempo de mi doctorado este hombre ponía a hacer ese ejercicio y claro los que siempre se sentían ridículos eran los hombres eso de que pues en inglés llaman a eso journalism eso de llevar un journal llevar un diario eso de estar escribiendo bueno hoy como me siento pero para sorpresa mía cada vez más hombres y esta es una buena noticia desde mi punto de vista cada vez más hombres están descubriendo que esto es real vayan por favor a la tienda de aplicaciones de android o bueno creo que hay otro sistema operativo que también funciona en el mundo ¿cómo es que se llama esto? Apple Apple vayan ustedes a la tienda de Apple la tienda de aplicaciones de Apple o vayan a la tienda de android y pongan la palabra journal que se escribe obviamente journal pongan la palabra journal se van a llevar la sorpresa del siglo yo había oído hablar de este tema en Irlanda pero cuando me lo reencontré a través de otros amigos europeos yo dije esto es increíble que esté pasando pero es una buena noticia oye son aplicaciones para que en tu celular empieces a llevar registros de emociones y entonces dicen y los que más le están haciendo propaganda eso sabe quiénes son hombres y eso es bueno para la humanidad es bueno para la humanidad que tú como hombre empieces a registrar dos o tres veces al día exactamente cómo te sientes y por qué crees que te sientes como te sientes y luego es muy importante que por ahí con un mes de diferencia vuelvas a leer lo que escribiste hace un mes y empieces a descubrir oye y yo por qué me sentí así entonces dice ahí por ejemplo me siento solo me siento asustado creo que la Susana me va a dejar y entonces un mes después vuelve y lee oye y yo por qué sentía eso esa capacidad de volver sobre ti mismo es una manera de recuperar esto además el famoso journalism es decir eso de llevar un diario tiene otra gran ventaja y es que evita que sigas haciendo lo que muchos hombres y muchas mujeres hoy están haciendo huyendo de sí mismas se la pasan huyendo de sí mismas claro que las mujeres huyen de un modo diferente un modo preferido de huir de las mujeres es conseguirse un novio porque entonces concentran toda su atención en que mi novio tiene que estar bien él tiene que estar feliz él tiene que estar complacido él tiene que sentirse bien él tiene que y claro como hay una gran capacidad de generosidad en el ser femenino eso entre comillas funciona pero ese olvido voluntario de sí misma no funciona ¿por qué? porque en el fondo estás huyendo de tus verdaderas emociones y tú puedes tener mucha resistencia como tienen muchas mujeres y tú puedes tener mucha generosidad pero si tú no estás tomando en cuenta tus propias necesidades emocionales eso como las demás cosas en la vida pasa factura y un día entonces ahí es donde la mujer sale con el estallido de celos o entra en crisis o entra en depresión esta vida es un asco yo quiero morirme quiero morirme quiero morirme ¿y por qué quiere morirse? pues por eso porque siente que en el fondo la vida es terriblemente injusta ¿por qué siente que la vida es terriblemente injusta? porque en el fondo ha aplicado una perpetua huida de sí misma entonces el hombre huye de sí mismo de muchas maneras que se reducen básicamente a fútbol, política, trago y mujeres las mujeres huyen de otra manera que consiste básicamente en centrarse en los hombres bueno también hay otros caminos tanto para ellos como para ellas eso es pura falta de esto alfabeto emocional lo más emocionante que acontece entre los 5 y los 7 años de edad es lo que llamamos la primera extroversión la primera extroversión ustedes si ustedes miran la hoja hay en total 4 extroversiones la primera extroversión es el descubrimiento de que yo no soy el único ser humano en el planeta no soy el único ser importante para mis papás eso es fundamental y esta es una de las razones claves por las que yo les pido de por Dios en la medida de lo posible tengan varios hijos plural número plural tengan varios hijos es dramáticamente difícil que el niño llegue a la primera extroversión si no tiene una relación directa con hermanos es difícil no digo que es imposible porque ya hemos dicho que Dios muchas veces utiliza otros caminos y se pueden descubrir otras personas y a veces los primos y a veces los amigos y de hecho Jesús era hijo único lo que pasa es que los niños en esa época eran casi niños del pueblo más que hijos del papá y de la mamá la realidad es que los niños vivían de un modo muy diferente en esa época de Jesucristo pero lo cierto del caso es que en las condiciones normales actuales la falta de hermanos la falta de hermanas es dramática para este tema para descubrir lo que significa alteridad alteridad es la conciencia de que el otro existe y ese otro también tiene derechos y ese otro también importa se le está haciendo un daño muy grande a un niño si no se le enseña a descubrir que el otro existe porque cuando ese niño un día crece y se vuelve alcalde de Bogotá entonces dice los otros no existen todo para mí ¿eh? y lo único que importa ¿qué es lo que me importa de los otros? que voten por mí para yo eternizarme en el poder eso es gravísimo cuando no se le enseña que el otro existe una de las experiencias más sencillas pero más hermosas que acontecen en los hogares es sentir que dentro de la familia el único que se enferma no es el hijo a veces yo he conocido familias en donde por ejemplo la mamá no tiene buena salud no es algo que uno desea a nadie por supuesto uno a nadie le puede desear eso pero saben que una mamá enferma a veces es toda una escuela de amor de Dios una mamá débil una mamá enferma a veces es una escuela de amor de Dios ¿por qué? porque el descubrir que mi mamá no es de acero que mi mamá también se cansa que mi mamá también se enferma que mi mamá también necesita que un día yo le prepare el caldo y no siempre es ella la que tiene que prepararme el caldo a mí ¿eso qué es? alteridad eso es descubrir que existe el otro ese descubrimiento suele suceder hacia los 5 o 7 años de edad y va unido al descubrimiento de la fraternidad entre los 8 y los 10 años de edad aparecen otros descubrimientos por ejemplo aparece el descubrimiento de la responsabilidad recuerden ustedes que la responsabilidad está relacionada con responder responsabilidad es la capacidad de responder especialmente a partir de los 7 años diría yo pero sobre todo entre los 8 y los 10 años de edad es muy importante que ustedes lleven a sus hijos por ejemplo usted como que tiene esa edad creo yo lleven a sus hijos ¿a qué? lleven a sus hijos a que digan estas palabras perdóname discúlpame me equivoqué esa es la edad a partir yo diría de los 7 años más o menos a partir del uso de razón ahí hay que aprender a decir estas palabras es muy grave que un niño o una niña llegue a los 10 años de edad y todavía no haya aprendido a decir perdóname es gravísimo gravísimo porque la persona que a esa edad donde ya su cerebro empieza a madurar de un modo más y más acelerado y donde se está preparando para toda una serie de cosas que tienen que ver con su identidad futura es muy grave que a esas edades esta persona no haya aprendido a decir me equivoqué porque el que no se ha acostumbrado a decir me equivoqué se ha acostumbrado a justificar todo lo suyo y eso es demasiado triste porque resulta que si tu hijo no aprende a decir mamá perdóname me equivoqué ese hijo luego crece luego se casa y no es capaz de decirle a una esposa no te traté como debía tratarte ¿ve? enseñen a sus hijos enseñen a sus hijas a decir me equivoqué a decir y ahora eso es famoso y ahora le pides disculpas a tu hermanita ay pero ¿por qué? pero porque si ella fue la que tuvo la culpa yo ¿por qué? ¿por qué? pues le tienes que pedir disculpas a tu hermanita disculpa aunque tú fuera la que tuviste la culpa así no pídele bien las disculpas ya mamá ya ya ¿qué quiere decir toda esa resistencia? que estamos criando un criminal ahí luego esa persona ¿qué hará en el Congreso de la República? claro ese es el problema que luego esa gente resulta en el Congreso y entonces en el Congreso son católicos y votan por el aborto oiga pero ustedes es católico y votan por el aborto sí, sí no veo ninguna incompatibilidad yo creo que todo eso yo no tengo nada de que arrepentirme mi carrera política ha sido inmaculada es decir yo llevo una trayectoria prístina porque cada rato rescatan unos adjetivos que lo sacan por allá no sé si es de Becker o de quien saca entonces yo llevo una trayectoria política prístina y no voy a permitir que nada empañe pero es eso ¿qué le faltó a ese congresista? le faltó un papá y una mamá que le enseñaran esto la responsabilidad pedir perdón pedir disculpas sobre los 8 o 10 años viene la segunda extroversión la primera extroversión es descubrir que yo no soy el único ser del universo la segunda extroversión es descubrir que hay que decir las gracias sobre esto insiste el papá el papá Francisco hay que aprender a ser agradecidos parecen cosas de urbanidad no son de urbanidad y por eso es muy importante que ustedes no enseñen la gratitud a sus hijos solamente en términos de gracias mamá por el almuerzo gracias papá por comprarme los zapatos que yo quería no es solamente eso la gratitud más importante de todas es la gratitud a Dios esa es la gratitud más importante porque el papá un día los va a decepcionar siempre sucede la mamá un día los va a decepcionar siempre sucede Dios Dios siempre será el Señor y aprender a darle las gracias a Dios prepara el corazón para las virtudes de la fe la esperanza y el amor entonces la segunda extroversión es salir de mí para agradecer incluso si no entiendo completamente esa es la segunda extroversión aquí llamamos extroversión el salir de sí mismo y ustedes se dan cuenta que varias veces en la vida uno tiene que salir de sí mismo yo he visto matrimonios que se han salvado con esta receta muy fácil que he aplicado varias veces a ver usted señor ¿cuántas veces usted le dice gracias a su esposa? a ver a ver a ver a ver analicemos el 4 de marzo le dije diciembre será 10 15 10 15 diciembre también le dije un gracias a ver 2013 creo que no 2012 sí eso es gravísimo eso es gravísimo porque el que no da las gracias está en el fondo pensando que todo se lo merece yo les invito a que agradezcan todo y me voy a permitir ser un poquito explícito también en esto la dulce intimidad que ustedes tengan agradezcansela agradezcansela no simplemente por el hecho de que él sea tu esposo o ella sea tu esposa no es que ella le toca y cuidado no no señor agradezcan agradezcan aprendan a agradecer porque hay una donación hay una donación de amor eso se aprende desde que edades esa segunda gratitud empieza a los 8 o 10 años y cual es la gran diferencia que la persona que aprende a agradecer también es la persona que aprende a darse entonces es muy importante que los niños a estas edades ya se les pongan tareas es muy importante eso bueno hoy a ver un nombre así al azar santiaguito santiaguito tú pon la mesa hoy es decir sal de ti mismo pero es que ahora ya iba a empezar mamá ya iba a empezar el programa hoy es tu día para poner la mesa ayúdame con eso todos necesitamos que tú hagas eso entonces ahí el niño aunque no haya visto el chavo del 8 seguramente salí y sale a poner y sale a poner la mesa pero aprende a salir de sí mismo enseñen a los hijos a salir de sí mismos mi mamá lo entendía muy claro muy muy claro mi mamá tenía unos recursos pedagógicos yo me acuerdo una vez que nos reunió esto nunca lo supo mi papá yo creo que lo está aprendiendo en este momento un día nos reunió mi mamá solo tuvo hijos ¿no? nosotros vimos cuatro varones entonces claro ella rápidamente examinó o los venzo o me la montan esa es la realidad de mi mamá seamos sinceros esa es la realidad de mi mamá entonces mi mamá un día nos reunió de eso no supo mi papá nos reunió bueno hijos hoy les quiero enseñar una cosa ay que mamá que nos vas a enseñar esto se llama viruta viruta ¿cómo se llama? viruta mamá bueno ahora a ver tú Nelson pon ahí el pie sobre la viruta ahora mueve así eso se llama eso se llama de ahí viene el verbo virutear ¿sí? viruta virutear repita Nelson virutear mamá virutear hay que sacar a los hijos de sí mismos hay que sacarlos se llama la segunda extroversión entre los 11 y los 12 años ¿qué se desarrolla? los niveles de pertenencia entre los 11 y los 12 años descubro que tengo una familia que tengo un grupo un grupo de amigos un grupo de amigas un grupo de básquet un grupo de fútbol ahí descubro que tengo una escuela aprendo a querer a mi escuela aprendo a querer a mi país ya a algunos niños les da hasta para eso aprendo a querer a mi país los niveles de pertenencia y por lo tanto es donde surge el sentido de comunidad y de equipo hacia esas edades hacia los 11 12 años de edad es importante por ejemplo nosotros estamos queriendo potenciar aquí en familia espiritual algunas actividades que fomenten esto especialmente entre niños y jóvenes el sentido de equipo es ahí donde se forma el sentido de equipo si vamos avanzando porque eso se entiende más o menos fácil hacia los 13 15 años tanto en los hombres como en las mujeres obviamente se da la etapa que se suele llamar el desarrollo y entonces viene el primer descubrimiento de identidad sexual que puede darse en términos sucios que puede darse en términos de miedo o que puede darse en términos de belleza los términos sucios son cuando no hay una verdadera educación sexual en la familia entonces el niño o la niña aprende lo que no tendría que haber aprendido o en la calle o en la pornografía de internet o en cualquier cosa de esas esa es la manera sucia la manera del miedo es cuando el tema se convierte en un tema prohibido en un tema misterioso en un tema problemático y entonces por ejemplo para muchas niñas cuando llega su desarrollo cuando empiezan sus periodos entonces esto está mal esto está sucio esto está raro esto aquí qué pasa se desarrolla dentro del miedo mire el desarrollo sexual ni en el hombre ni en la mujer debe ser marcado ni por la suciedad ni por el miedo tiene que ser marcado por la belleza y en este sentido los buenos papás y las buenas mamás pueden hacer un bien muy grande el hecho de que tu hija crezca el hecho de que tu niña se vaya volviendo mujer es una noticia maravillosa está creciendo eso significa una buena noticia para tu familia lo mismo para los varones cuáles son las palabras claves aquí qué es lo que el mundo no quiere que aprendan los niños ni las niñas en estas edades que aprendan la lista de palabras que aparece ahí pudor castidad dominio de sí complementariedad asumida esto es lo que habría esto es lo que tiene que suceder en ese tiempo de la identidad sexual quiero insistir en esas palabras no hay que ver el desarrollo sexual como un problema ni como un tabú ni como algo sucio ni como algo vulgar ni como algo miedoso hay que verlo como una buena noticia que sin embargo reclama unos ciertos cuidados cuidados que son los que aparecen ahí pudor castidad dominio de sí etcétera qué es lo que significan todas esas palabras en el fondo qué es lo que significan se nota más en las mujeres pero esto vale también para nosotros los varones qué significan todas esas palabras todas esas palabras y esto que me lo escuchen todas las niñas que están aquí y todas las que puedan ver esto sabe lo que significan todas esas palabras eres valiosa eres un tesoro eres preciosa no eres cualquiera ni eres para cualquiera eso es lo que significan esas palabras entonces si el desarrollo sexual está marcado por la belleza por la confianza y al mismo tiempo por estas palabras como pudor dominio de sí castidad etcétera qué es lo que está aprendiendo la niña soy valiosa valgo mucho no soy cualquiera ni soy para cualquiera y esa es la mejor preparación para una muchacha y esa es la mejor preparación para que la sociedad se renueve tener una cantidad de mujeres que en el fondo se menosprecian porque les da lo mismo lo que hagan con sus cuerpos a mí no me vengan con la historia de que una mujer se valora si permite que hagan con su cuerpo lo que sea a mí no me vengan con esa historia por favor cuando una mujer descubre que es valiosa que es preciosa esa mujer se prepara para darse verdaderamente yo recuerdo una expresión muy hermosa que le escuché a una señora que trabajaba en encuentros de promoción juvenil un camino de evangelización especialmente para jóvenes donde yo estuve ayudando durante unos años y esta mujer me acuerdo que en una sesión de preguntas y respuestas alguien le decía alguien había mucha confianza era un ambiente pues de jóvenes hombres y mujeres y ustedes saben que a veces la gente pues dispara preguntas así como directo al pecho ¿no? entonces le preguntó a alguien que ahora no me acuerdo si fue un hombre o una mujer le dijo ¿y para ti qué significó perder tu virginidad? algo así le preguntó y entonces le responde esta señora pero oiga una dama una dama es que hay que conocer lo que es una señora feliz de ser mujer y consciente de su dignidad con una paz con un amor con una dulcera le responde yo soy mamá pero yo no perdí mi virginidad yo la entregué al único hombre que la merecía silencio en la sala certeza de que eso es grande eso es bello y eso es lo que Dios quiere para cada jovencita y eso es lo que tiene que suceder y por supuesto eso es lo que el demonio odia y eso es lo que el mundo odia y por eso quiere que todas las mujeres se conviertan eso en cualquiera pero cuando una mujer llega a este nivel de identidad sexual de inmediato el nivel moral de la sociedad sube sube muchos niveles gana muchísimos puntos porque necesitamos recuperar el valor de nuestras mujeres eso vale también para los hombres a veces a los varones nos cuesta más trabajo descubrir eso seamos sinceros nos cuesta más trabajo pero si un varón ha tenido un encuentro con Cristo si de verdad sabe lo que significa aquella frase San Pablo somos templo del Espíritu Santo te puedo asegurar que también el varón lo entiende no soy para cualquiera ni soy para hacer cualquier cosa con cualquiera entre los 13 y los 15 años asoma por primera vez la pregunta dramática del sentido de la vida la conciencia de que yo tengo opciones que he de tomar talentos que son irrepetibles limitaciones que también me acompañan oportunidades que me visitarán muy pocas veces esta es una edad difícil esta es la típica adolescencia 13, 15 años es la típica adolescencia pero es una edad hermosa porque es la edad en la que se están realmente asentando lo que va a ser la base para toda la construcción de una identidad de una personalidad entre los 16 y los 18 años tenemos que hablar de la tercera extroversión la tercera extroversión en muchos casos significa la búsqueda el encuentro de una relación de pareja en muchos casos por lo menos un amigo especial tal vez un novio si están puestas las bases anteriores esa relación no tiene por qué ser una relación destructiva ni tiene por qué ser una relación que acabe con lo que venía de la infancia una vez el señor me mostró en un retiro espiritual que hicimos con los frailes uno de los retiros espirituales más bellos de mi vida uno de los temas que salía ayer era el tema de los ojos de Cristo y yo me acuerdo que incluso le hice una canción a la mirada de Cristo porque me fascina me fascina lo que hay en la mirada de Jesús y entonces bueno orando con el tema de la mirada de Cristo yo le preguntaba mucho al señor bueno pero qué es lo que tienen tus ojos que no hay en ninguno de nosotros ojos y la respuesta que sentí que el señor me ponía en el corazón es es que si tú miras atentamente a través de mis ojos puedes ver mi juventud puedes ver mi adolescencia puedes ver mi infancia y puedes verme en los brazos de María es decir la mirada de Cristo está limpia hasta el final no hay una ruptura te das cuenta que cuando una persona comete una impureza empieza a evitar la mirada esa muchachita que ya se está dejando manosear ese muchachito que ya anda por ahí viendo pornografía evita la mirada se esconde porque evitas la mirada porque ya hubo una ruptura porque ya no estás limpio la bendita pureza de Jesucristo la bendita pureza de María son como avenidas de luz que llegan hasta el centro del corazón por eso uno no se cansa de ver los ojos de la Virgen porque son limpios hasta el fondo porque no hay una interrupción porque nunca se rompió eso y así es como nos quiere Dios Dios no quiere que nosotros tengamos una infancia llena de sueños tontos una adolescencia llena de pecados horribles una juventud llena de borrachera y una adultez llena de fracasos esa no es la vida que Dios quiere para nosotros Dios quiere que nuestra vida esté llena de limpieza y Dios quiere que nuestra vida esté despejada y nuestros ojos como los de él sean ojos donde se pueda ver hasta nuestra propia infancia así que ahí es donde aparece esa tercera extroversión lo más hermoso esa tercera extroversión no está siempre en el aspecto de pareja hay gente que tiene esa experiencia hacia esas edades es comprensible pero esta es también la edad para descubrir la realidad social para descubrir los problemas de justicia social es la época para descubrir la globalización es la época para ofrecerse para trabajar por otros es la época para tener experiencias misioneras fuertes esta es la época porque esta es la época en donde la contextura del organismo y la capacidad de expresión ya permiten que la persona sea no un apéndice de los papás sino que ya tiene una entidad propia ya puede tomar opciones propias ya es una persona que puede avanzar un poco por sí misma esa es una edad muy bella y eso tiene que llegar ahí pero tristemente esa es la edad en donde muchos se vuelcan únicamente sobre sí mismos a ver cómo tengo más placer a ver dónde me emborracho otra vez a ver ahora de qué puente me tiro entonces se amarran por ahí un cable al tobillo luego se quejan de que se les dañó el tobillo y entonces se tiran por allá se botan eso llaman puente entonces se botan por allá para sentir para sentir la muerte a mí ese tipo de deportes extremos me parecen un homenaje al egoísmo es lo que yo sienta la adrenalina que siento que corre por mis venas en el momento en el que ves ves ese peñasco que se te viene encima y ese peñasco que ya parece que te va a comer pero luego te aguanta el cable pues no eso es egoísmo eso es egoísmo eso se llama adicción a la adrenalina así como otros tienen adicción a la guardiante de que son jóvenes hombres y mujeres empiezan a volverse adictos al licor desde jovencitos entonces este es el tiempo para empezar a descubrir que yo puedo hacer algo por la humanidad monseñor leonardo gómez serna primer obispo dominico de colombia en el siglo 20 que fue ordenado obispo en el año 1985 y llevó adelante durante muchos años una experiencia que se llamaba maestros misioneros y en esa experiencia jóvenes bachilleres hombres y mujeres de estas edades iban a tierras de misión a tierras de misión a trabajar a trabajar por la gente más excluida por nuestros campesinos más olvidados de la zona del catatumbo increíble y nunca le faltaron maestros misioneros porque esta es la edad para hacer estas cosas lo que viene de ahí en adelante lo decimos mucho más rápido porque las bases principales ya están puestas más o menos entre los 19 y los 23 años hay que hablar de las opciones intelectuales decisivas es donde la persona aprende unas destrezas es donde la persona hace una carrera o ese tipo de cosas y es la oportunidad de que la fe le dé una forma decisiva a tu vida es decir entre los 19 y los 23 años de edad tú defines si la fe es la que va a marcar tu vida o la va a marcar otra cosa te lo digo de otro modo entre los 19 y los 23 años tú decides qué clase de fe tienes tengo fe en la plata tengo fe en mí mismo tengo fe en Cristo tengo fe en que tengo fe eso se define más o menos en esas edades entre los 24 y los 30 años suele definirse lo que aquí aparece como opciones personales definitivas porque esa es la época en la que la persona tiene sus primeras experiencias profesionales y en la que la persona se da cuenta que tiene que tener ciertas renuncias claves si quiere obtener sus metas eso está entre los 24 y los 30 años de edad es la edad en que muchas personas suelen casarse si llegaron los 30 sin casarse empiezan a dispararse alarmas seguimos entre los 31 y los 40 años de edad qué sucede eso se llama opciones de emprendimiento esa es el tiempo más o menos todas estas edades son aproximadas y cuanto más adultos más aproximadas entre los 31 y los 40 años vienen las opciones de emprendimiento es decir es la época en la que tú dices lo que yo le puedo dar a este mundo es esto voy a montar una empresa voy a poner un restaurante voy a voy a ser profesional de tal cosa voy es más o menos esa edad en la que tú defines cuál va a ser tu aporte al mundo y ahí descubres que necesitas fuerza y necesitas esperanza esa es la época donde vienen las grandes apuestas es la época donde la gente empieza a criar hijos y ese ha sido su camino esa es la época en la que dice esa es la época para volverse misionero esa es la época para volverse misionero un maestro de la orden que nosotros tuvimos hace años el inglés Timothy Radcliffe inició un programa muy interesante recogiendo misioneros en todo el mundo para trabajar en China pero uno de los requisitos era tener esta edad porque tú no puedes empezar a aprender chino ya es un poco tarde empezar a aprender chino a los 42 a los 45 ya a esta edad mía yo creo que ya el chino ya no será para mí entonces son las opciones de emprendimiento los 31 a los 40 entre los 41 y los 55 más o menos vienen las opciones de consolidación donación y vida es la época de buscar una estabilidad pero también es la época en donde te das cuenta lo que yo acabo de decir es que yo estoy en esa edad ya me salió esa es la edad en donde uno se da cuenta de lo que uno no va a hacer es la etapa en la que uno dice creo que ya no hablaré chino ya uno aprendió ya uno aprendió nunca habrá un millón de dólares en mi cuenta corriente por eso vienen las crisis llamadas las crisis de la edad media son las crisis en donde la gente se da cuenta hay cosas que realmente no las voy a alcanzar y esas crisis tienen sus efectos entonces nunca volveré a ser delgado jamás ya no ya no va a ser más es decir de aquí adelgazaré cuando vaya rumbo a esqueleto no hay más claro que hay gente que se propone y vence un poco las expectativas vi varios señores metiendo la barriga mientras yo hablaba los entiendo mire los entiendo mire corazón a corazón los entiendo entonces son las opciones de consolidación y lo que se necesita ahí es la prudencia esa es la época en la que uno ya no se siente tan fuerte es la época en que uno empieza a medir más su tiempo es la época en la que uno dice ya no le puedo apostar a todo es la época en que le dicen a uno mire te vamos a trasnochar y por qué pero si vale la pena pero en serio es que el sueño es delicado cuidado con el sueño el joven no vamos a trasnochar listo y luego mañana amanecemos y la seguimos porque el joven cree que tiene cuerda que no se le va a acabar nunca en cambio el de 45 y 55 ya lo piensa todo ya lo piensa todo mire que se coma esto y tiene así como mucho carbohidrato pero si es hecho con leche de almendra ve ya es la persona ya tiene que medirse claro que yo sé que hay gente que desde temprana edad está en esto en la consolidación a partir de los 56 años viene la cuarta extroversión que es muy bonita esa no me ha llegado a mí no me miren así la cuarta extroversión es muy bonita la cuarta extroversión ¿cuál es? la cuarta extroversión es la serena aceptación de que mi principal servicio al mundo no es ser protagonista sino ayudar a que haya vida en otros entonces viene el deseo de aconsejar viene el deseo de servir viene el deseo de que otros surjan es la época en la que los papás se sienten particularmente orgullosos si mi hijo incluso de la altura de los hijos se alegran yo siempre tan chaparro tan disminuido tan chiquito y tan energúmeno y ver y ver mis hijos mire, mire yo me acuerdo de un papá que hablaba así estos son los hijos que yo fabrico esa es la época esa es la época de la cuarta extroversión ya se le quita a partir de esa edad ya la persona usualmente se le quita el deseo de protagonismo esa última extroversión es el deseo de que otros surjan es el deseo de que otros crezcan es que fíjese todo esto viene de Dios es que así nos hizo Dios y yo siento que Dios hizo las cosas tan bellas tan hermosas a partir de los 66 años de edad que viene conseguir un seguro de vida no que viene a partir a partir de los 66 años de edad o más o menos 66 porque se puso aquí más o menos es desde la edad de pensión o de jubilación o de retiro que llaman que viene ahí ya vienen otro tipo de aspiraciones que son más de orden contemplativo que son más de orden de sabiduría de ese tipo de cosas y ahí es donde muchas personas le encuentran un sabor particular a la casa del Señor y le encuentran un sabor particular a estar con Dios no porque nadie te obligue no porque nadie te rechace sino porque realmente empiezas a sentir un llamado muy profundo de lo eterno así nos hizo Dios es que Dios nos va llamando Dios nos va llamando hacia la eternidad a mí me impacta mucho esas palabras que dijo San Ignacio de Antioquía claro que él no estaba en esta condición sino es que se le venía la muerte por el martirio cuando dice él es que ya no me atrae nada ya no me atrae nada hay un llamado de la eternidad y ese llamado de la eternidad que es llamado de la sabiduría y llamado de la caridad se va adueñando de la persona eso es lo que Dios quiere en nosotros de manera que cuando llegue la hora de la muerte realmente uno sienta el tiempo ha llegado no es fácil partir pero es la hora de partir eso es lo que Dios quiere en nosotros bueno este sencillo esquema que ustedes tienen aquí que repito se va a publicar que se llama camino de crecimiento le ayuda a ver a uno todas las cosas que Dios ha dispuesto como tesoros a lo largo del camino y cuál es la idea repito lo que dije al principio y con esto terminamos si te han faltado algunos escalones no te llenes de tristeza no te llenes de tristeza piensa solamente que Dios solo ilumina una herida para sanarla esa frase escríbela por favor Dios solo ilumina una herida para sanarla el demonio es el acusador el demonio ilumina heridas para hundirte pero Dios solo ilumina una herida si Dios te muestra que realmente algo te faltó en la vida o que hay una herida en tu vida no es nunca para hundirte no es nunca para deprimirte no es nunca para amargarte Dios solamente ilumina una herida para sanarla gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo para el Espíritu ahora y siempre por los siglos de los siglos amén